Los morracenses tardan 100 días más que el resto de gallegos en entrar en el quirófano. Así dice el último informe del Sergas sobre las listas de espera durante el cuarto trimestre de 2011. En total, los vecinos de Cangas y de Moaña, adscritos a POVISA, deben esperar una media de 187 días para ser intervenidos quirúrgicamente cuando la media en el resto de centros hospitalarios de la comunidad se sitúa en 83 días. Desde las plataformas en defensa de la sanidad pública de Cangas y de Moaña, ven con preocupación estos datos y no dudan en calificar de desastrosa la situación. Aunque lo peor, dicen, está por llegar. En el plazo de dos años, el tiempo medio de espera se duplicará. En 2010, la lista de espera a nivel gallego llegó a reducirse hasta los 71 días.